Y hoy, miércoles 20, el equipo de KTTB se vino a la Armada Nacional Bolivariana de San Bernardino. Vamos a ver lo que está pasando aquí. Nosotros seguimos comprometidos, seguimos motivados, seguimos en esta tarea, en este arduo trabajo que nos dejó nuestro Comandante Supremo, Rafael Chávez Frías, y bueno, con nuestro Comandante Nicolás Maduro, con el Contralmirante José Luis Pestanabreus, dedicados a brindarle la mayor suma de felicidad social a nuestro pueblo a través de este tipo de jornadas que despliega el Viceministerio de la Suprema Felicidad Social. Solidez a lo que es nuestra unión cívico-militar. Estamos recibiendo en el día de hoy atención por el mismo oftalmológico, ginecología, medicina general, ayudas técnicas además y el servicio 0800 Salud. Si elegí mi porvenir, y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. ¿Qué le parece la jornada de hoy? Bueno, creo que está muy bien para, porque todo es, este, para las personas que no tienen como comprarse los listes, está perfecto. Perfecto.